Los entrenadores de judo de Oaxaca, Juan Inés López Izquierdo y Lenin Velasco López, asistieron al 5º Congreso Nacional Técnico de Judo, que se efectuó del 5 al 8 de marzo del presente año en Morelos, con la finalidad de obtener su acreditación para que puedan asistir a la Olimpiada Nacional 2015, que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. En este congreso, se dará la oportunidad a los entrenadores para que sean tomados en cuenta para asistir con las elecciones nacionales a eventos de corte internacional. Algunos de los temas que se van a abordar en Morelos serán la psicología deportiva, mediciones didácticas aplicadas a la enseñanza del judo. Cabe destacar que el entrenador y presidente de la Asociación Estatal de Judo tendrá participación como conferencista en el Congreso Nacional con el tema Proyectos Integradores de Judo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.